Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los índices de violencia y criminalidad registrados a lo largo de las carreteras entre Celaya, Irapuato y León motivaron una nueva alerta para viajeros, esta vez de Canadá, cuya embajada incluyó estos puntos dentro de los tres estados del país que no son considerados como recomendables para sus viajeros. Dentro de esa lista de entidades incluyen aquellas cuyos contagios de COVID-19 los mantienen en alerta. Los delitos violentos, incluidos homicidios, secuestros, robos de vehículos y extorsiones, continúan aumentando año tras año en todo el país en México, incluso en destinos turísticos populares. Sea extremadamente cauteloso si viaja la Ciudad de México y los municipios circundantes en el Estado de México. Indica el boletín emitido en el sitio oficial. En lo que se refiere a Guanajuato, se señala la carretera 45 entre León e Irapuato, la zona sur, así como la carretera 45 entre Irapuato y Celaya. Sin precisar el lugar, el reporte destaca que los mismos agentes de policías extorsionan a turistas o los arrestan por delitos menores o los interaccionan cuando conducen a autos de alquiler. Por ello, recomendaron preguntar por el nombre del oficial, anotar el número de patrulla y placas, así como negarse a ver el pasaporte o dinero si no se identifican. Con la recomendación expresa de evitar los viajes no esenciales por sus altos niveles de violencia y clima, se señala también a todo Chihuahua, Colima, excepto la ciudad de Manzanillo, Coahuila, excepto la parte del sur y debajo del corredor vial Saltillo Torreón. En las últimas horas se registraron 15 defunciones más en Guanajuato a causa del virus COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, entre los fallecimientos se encuentran dos vinteneros que no pudieron superar la enfermedad. Se trata de un joven de 23 años, originario de Pénjamo, que se encontraba hospitalizada y tenía un padecimiento previo. Otro joven, pero de 27 años de León, también hospitalizado, reportó una enfermedad previa al virus. El resto de fallecidos eran mayores de 50 años. Ante estas víctimas, la entidad acumula un total de 12.757 fallecidos en lo que va de la contingencia sanitaria. Por otro lado, la entidad abandonó la LED en semáforo amarillo este lunes, confirmando 420 nuevos casos positivos. Mismos que predominan en tres municipios de la entidad, León con 94, Celaya con 85 e Irapuato con 32. Así, el acumulado de casos pasó hasta los 184.373. Desde el 1 de noviembre se instalará la Unidad de Atención Especializada de Atención a Mujeres Seguras en una zona al interior de la Presidencia Municipal de León, misma que estará disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Dicha unidad se encargará de atender en un primer momento a mujeres que reciban cualquier tipo de violencia, desde acoso, hostigamiento hasta agresiones e intentos de feminicidios. La titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel, precisó que esto no significa que la Unidad de Mujeres Seguras fugirá como un refugio, ya que para salvaguardar la integridad de las mujeres se tiene otro tipo de espacios además de los ya establecidos por el gobierno estatal. Para esta unidad se tendrán guardias del personal del Instituto Municipal de las Mujeres y principalmente se buscará que sean trabajadoras sociales quienes estén atendiendo la problemática para identificar qué se requiere, así como un primer momento de intervención y canalizar dependiendo el caso. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.